Mauricio un saludo a ver Mauricio por eso yo le digo yo pertenezco a una institución la más grande de Sudamérica para mí estoy disponible las 24 horas para la institución independiente de lo que me toque si me toca dirigir este partido y ir a otro lado pues no tengo problema solamente en este momento me necesita la institución y voy a aprovechar ese momento Gracias por ver el video